Soy Guillermo Pucci, estoy exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, en Planta Alta. La muestra se llama Ciudades Interiores. El texto de la muestra está realizado por Margarita Lotufo. Hay una de las series más importantes que tengo de hace varios años, se llaman Ciudades. Entonces, a partir de ahí, con los textos, se armó el título de Ciudades Interiores. Las obras que tenemos acá son parte de esta serie Ciudades. En general, en la obra que estoy haciendo ahora, y desde hace varios años, no figura el ser humano, la persona. Porque creo que a través de la obra ya lo expresa y está presente. ¿Siempre la abstracción en tu obra? No, yo comencé haciendo arte figurativo y la obra fue sintetizándose. Y bueno, luego de un periodo en que no podía avanzar, que quedé sin trabajar en pintura, y luego cuando reinicié, empezó una síntesis mayor y hasta llegar a ésta. Estas obras también son de la serie Ciudades, pero tienen otros colores, una cosa más gris, un poco más melancólica, diría yo. Y bueno, la pintura, sea figurativa, sea abstracta, siempre muestra el carácter, muestra el estado de ánimo, a través de colores, de pinceladas. Y bueno, esta parte es un poco así. Bueno, no trabajo, trabajo con pinceles, pero para hacer los planos básicos en cinto. O sea, pongo cintas para marcarle los límites, los bordes, y luego de hacerle la base, del color base, texturo, y van quedando entomados, con otros colores, y las texturas que dan expresión de distintos tipos. Y hablando del límite, el salirse del formato del cuadro. Bueno, esos son los tótem, son los tótem que son parte de esta muestra como, digamos, una parte inicialmente, no fueron hechos los de estos tótem como parte de la obra en sí, sino con la parte gráfica que unían la muestra con estos elementos. Y luego, al ver todas las muestras colgadas, se integraron muy bien, quedaron como obras. Bueno, esta serie es la serie COSCO. Es una serie que comencé a hacer luego de haber viajado ya a Perú, a Cusco, al COSCO, haber conocido las maravillas del Valle Sagrado, con Tiahuanaco, Saksabuamán y todo lo que es el Valle Sagrado. Bueno, la textura es un poco la interferencia en toda esa construcción monolística fantástica que realizaban estas culturas, digamos, es la interferencia en todo eso. Comienzo del 2020, tenemos una situación bastante grave en el mundo, como la pandemia que seguimos teniendo. Y bueno, en esta primera parte fue muy impactante el tema de las ausencias. Esta pequeña serie se llama Ausencia, justamente, por esas situaciones que hemos pasado, creo que muchos de nosotros, que nos impactó, creíamos que éramos invencibles. Y bueno, en el 2020 nos dimos cuenta que son pequeños granitos de arena, que, bueno, que nos sirven, yo creo, ¿no? Luego de esta síntesis, así, muy, muy cuidada, de respeto hacia mucha gente que se nos ha ido, en el año este, en este último año en el que estamos, va a ser una parte mucho más expresiva, un poco de bronca, un poco de bronca, rabia, bueno, donde ya uno empieza a expresarse de otra manera. Bueno, eso es de estas alas, con los colores, con las texturas, y se los puede ver en el mural. Y en las otras obras, donde se ve el color, las puntas, pero a pesar de todo eso, de las líneas rectas, también se ve la parte orgánica, donde, digamos, empezamos a entender un montón de cosas, y a unificar y a valorar muchas cosas. Esta sala es una experiencia de la bidimensionalidad que estábamos viendo anteriormente. Son los mismos planos, pero en un espacio escenográfico, donde los planos figuran en distintos, en distintas direcciones, y, bueno, además del espacio que se hace, donde juegan los planos con las sombras, y uno puede integrarse a la obra, ¿no? La idea de este plano, que se afirme en la pared, es un poco, que se afirme en la pared, pero que continúe en la otra sala, ¿no es cierto?, como una cosa que no es estática, como una cosa que continúa y se mueve, y bueno, haga pensar un poquito la gente sobre todo lo que es el arte y esta situación. Esta última sala es lo nocturno, la ciudad, con la música de Piazzolla, que interpreta la noche de la ciudad, pero magníficamente, tenemos los backlights que trabajan como los carteles, como los carteles de la noche, tenemos situaciones donde tenemos una estructura transparente, donde se ven situaciones especiales, y luego, a través del video, realizando las obras por Javier Torres, muestran las situaciones que pasan, las situaciones mediáticas, que uno ve y nunca más lo vuelve a ver, quizás. Podríamos llamar mis maestros, fueron desde la Escuela de Bellas Artes de Salta, la Tomas Cabrera, Luis Preti, que me enseñó el color, de que un verde es verde según la luz, según el estado de ánimo, según un montón de cosas, o sea, que el mismo verde pueden ser mil verdes. Después de Alina Neyman, Miro Barrasa, todos, Lucho Salazar Johnson, bueno, fueron varios, y aunque no fueron profesores, otros, como Román, Jorge Hugo Román, también uno ha aprendido. Bueno, y el resultado de eso es esto que estoy haciendo ahora.